Sandra, ¿cómo vas tú? Bueno, por ahora todo bien, señorita Caris. De hecho, ya culminé aquí con la nevera. Le comento que era una pequeña falla en el motor. Había que ajustar un par de tuercas, pero nada, nada cabe. Mira, te trazo un vasito de agua. Muchas gracias, muy amable. ¿Será que después de esto puedes ir a la habitación? Ah, le dame unas luces, que creo que me están fallando. Ah, ok, un fallo eléctrico entonces. Sí, sí, yo también tengo conocimientos en eso, de hecho. Te espero. Listo, ya avanzo. Señorita Caris, ya terminé con la nevera. Vine para que me diga cómo te... Oiga, oiga, oiga. Perdón, no, no, no quise entrar así. ¿Puede vestirse? No, quiero que me veas. Yo también, ¿de qué está hablando? Además, no me digas señorita. Dime, mi amor. ¿A qué se refiere señorita Caris? Yo no estoy entendiendo nada, pero póngase ropa. Mira que no quiero tener inconvenientes con Álvaro. Recuerda que es mi amigo. ¿Y eso qué importa? Yo no le voy a decir nada. O tú sí. Mira, yo quiero que me veas un favor. Quiero que me revises porque siento que la máquina está dañada. ¿No puedes revisar? No, 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 por supuesto que no. A ver, yo le pido que mantengamos el respeto porque yo soy bien amigo de Álvaro y no quiero tener inconvenientes con él. Yo no sé qué clase de persona piensa usted que yo soy, pero yo no voy a acceder a esto. Ya, ya, deja la formalidad. Mira, yo quiero que me hagas este favor. Así que ven, deja tanto bla bla y vamos a la acción. No, yo no lo lamento mucho, pero yo soy muy leal a mis amigos y yo no le voy a hacer esto a Álvaro. Pero, permiso. Pero, oye, no te vayas. Oye, el hombre no puede dejar así. Ven, más mentira. Pero, bueno, usted no entiende, Karenis. Yo no le voy a hacer esto a Álvaro. Son demasiados años de amistad como para tirar algo así por una aventura. Si tú no haces lo que yo quiera, voy a decirle a mi esposa que tú trataste de aprovecharte de mí. Y tú sabes que él me cree todo lo que yo le diga. Pues, déjame decirte que yo no te tengo miedo. Así es. Ajá, no me tienes miedo. Puedo hacer que la amistad que tienes con mi esposo se acabe. Tú, Darío. No te preocupes con eso. Ay, mi vida. Recién llego. Es que estaba un tráfico terrible. Compadre, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, compadre? Coménteme, ¿terminó lo de la nevera? Sí, sí. Ya todo estaba arreglado y era una pequeña falla. ¿Y qué está quedando? Todo bien, todo bien. Usted sabe que cuenta con buenas manos. Pero, mi amor, ¿por qué estás vestida así con esas fachas? ¿Qué pasó? Ah, mi amor, lo que pasa es que salí rápido a cancelarla también, ¿sí? Ya veo mi vida, vaya a ver el dinero, pues. No, 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 tranquilo. Lo hice con mucho gusto. Ya yo me retiro porque tengo otros trabajos que hacen. Nos vemos el domingo, ¿ya? Salud. Pero, qué raro, va muy apurado, medio asustado. ¿Qué pasó? Tal vez tiene otra cosa que hacer, mi amor. Pero, mi vida, y dime por qué estás vestida así. Ya te dije que salí a cancelarla. Sí, por eso. Y cuéntame, ¿cómo quedó la nevera? ¿Quedó bien? Sí, ya ha funcionado. Ay, que es que sabes que mi compadre es alguien que sabe bastante de estos temas. Además, me enteré que él siguió unos cursos en un instituto por ahí. Alguien que sabe. Pero, mi amor, ya que estás así porque no vamos por el cuarto. Sí, muy buena y fe. Vamos. ¡Sandrito! Pero bueno, Kareli, ¿y usted qué está haciendo por acá? Vine a traerte el dinero que no quisiste coger ayer. ¿Pero cuál dinero? Si yo les dije a ustedes que eso corría por mi cuenta, yo no les voy a cobrar nada. Ya sé, quieres que te pague en especie. Y yo con mucho gusto lo hago. A ver, modere, es así que acá hay muchos vecinos y no quiero tener inconvenientes después con el compadre. ¡Ay, ya, Sandro! Si te hubieras querido eso, ya le hubieras contado todo ayer. Pero no, tú también me tienes ganas. Y por eso te quedaste callado. Así que vamos. No, no, yo me voy a mi casa. Pero tú de qué caes, caes, Sandrito. ¡Compadre! ¿Cómo estás, compadre? Permiso. Pase, pase, pase. Pase, este, bueno, le llamé fue para decirle sobre el tema de la garantía de la nevera porque usted me dijo que ya había arreglado, pero en la noche se volvió a dañar todo y el queso, todo eso está ahí calentísimo. Mire, yo no sé qué pasó porque yo le juro que yo compré la pieza que correspondía y la dejé 100% funcional, la dejé papelito, pero ya, yo... No, no entiendo, pero ya yo la voy a revisar y cualquier cosa yo le notifico, sí. Bueno, compadre, yo le comento que en este momento tengo que salir del trabajo. Bueno, un poquito tarde, pero no se preocupe, usted queda aquí como en su casa. Aquí puede usted hacer uso de lo que usted necesite, ¿ya? Sí, cualquier cosa le avisa, ¿ya? Ya, compadre, me tengo que ir. ¡Pueve, sí, señor! ¡Sandrito! Otra vez en mi casa. Sí, pero para trabajar. ¿Cómo no podemos aprovechar el momento ya que mi esposo recién se fue al trabajo que tenemos todo el día para estar juntos? Pues no, ya yo le dejé en claro cuáles son mis intenciones por el cual vivo a esta casa, que es a reparar la nevera, que por cierto, me parece muy extraño lo que ha sucedido porque yo la dejé 100% funcional y ahora resulta que no funciona. Tal vez la dejaste mal para volver a mi casa. Tú también tienes ganas de mí, solo que no lo quieres aceptar. Mejor vamos a la habitación. Permiso. Voy a hacer lo que vine a hacer. A trabajar. A mí nadie me arrojaste. A mí nadie me arrojaste. Te prometo que no te vas a arrepentir. Déjole. A mí nadie me arrojaste. Oye. que puedas imaginar. No te voy a ir a eso. Ok, ok. Hagamos algo. Déjeme terminar de colocar la última pieza a la nevera y vaya a esperarme en la habitación. ¿En serio? Yo sabía que tú también querías estar conmigo, pero ¿estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Pero esta vez estoy dispuesto a cumplir todos tus sueños. Está bien. Ahí te voy a estar esperando sin nada. Ok. Ay, por fin, Dios mío. Amor. Hola, amor. Mi vida, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, mi amor. Y cuéntame, ¿cómo quedó la nevera? Excelente. Ahora sí es un buen trabajo tu amigo. Ay, ya funciona bien. Qué bueno. No sé, qué raro, porque él siempre que hace sus trabajos tiene unas buenas recomendaciones y qué raro que haya pasado eso. Mi vida, ¿sabes? Quiero contarte algo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tú sabes que el jefe siempre confía en mí, en mi trabajo y en lo que yo hago. Pero él me está pidiendo que yo vaya a la capital una semana a entregar una mercancía. Y pues, como tú sabes que él solamente confía que el camino maneje yo y... Y no te... Amor, ¿y cuánto tiempo sería eso? Una semana. ¿Una semana? Sí. Mi amor, tú sabes que esta casa es muy grande y a mí me daría mucho miedo quedarme sola. Sí, por eso. ¿Sabes qué? Tengo una idea. No sé si a ti te moleste, pero si le dices a tu amigo Sando que me venga a acompañar. ¿Al compadre? Sí. Pero no será mucha molestia ya que... No, no creo, no creo. Igual pregúntale. Bueno, vamos a preguntarle a ver qué dice. ¿Aló? Compadre, ¿cómo está? Todo bien, todo bien, no se preocupe. Ah, por cierto, sí, la nevera está funcionando excelente. Ya me dice mi esposa que hizo un buen trabajo esta vez. Compadre, yo le quería pedir un favor. Mire, lo que pasa es que esta semana tengo que ir a entregar una mercancía a la capital. Tengo que quedarme toda esta semana allá. Y yo le quería pedir un favor si usted le podía hacer compañía aquí a Careles en la casa. No, no, no. Lo que pasa es que, ya sabe, como ella dice que se siente sola, la casa es grande, va a estar así. En serio, no había problema. Claro, claro, entonces ya le digo. Claro, ya. ¿Qué te dijo? Bueno, me dijo que él no puede venir. Pero, pero que te puede tener en el departamento de esta semana mientras yo voy y vengo. ¿En serio? Sí. Entonces, de una vez voy a arreglar mi ropa, mi amor. Sí, sí, de una vez. Tengo que ir. Bueno, amor, este, yo ya voy porque... Sí, Juanes, ¿qué necesitan? No, no, disculpe, creo que me confundí de tanto. Eh, ¿por qué? ¿A quién buscaba? Estoy buscando a Sandro. Ah, a Sandro y... ¿Qué pasa con Sandro? Porque me vengo buscando. Entonces, sí, a su casa. Ah, claro, sí, aquí vive, pero lo entiendo porque lo está buscando. No me digas que tú eres Carelis. Sí, ¿y tú quién eres? Ah, sí, es que yo soy la novia de Sandro. Él sí me dijo que venías. Tú eres la esposa de... A ver, a ver, a ver si escuché bien. ¿A la novia? Sí. Sí, sí, la novia. Yo no sabía que Sandro tenía novia. Ah, no, es que recién somos novios hace un mes. Y pues, ¿cómo no vivo aquí? Ah, no es de aquí. No. Sí, yo vine a quedarme unos días en su casa. Sí, sí, discúlpame por no hacerte pasar rápido. Pero, claro, pasa. ¿Y cómo es que tú te llamas? Ah, disculpa, eh, Michelle, mucho gusto. Carelis. Pasa, que ya estoy haciendo café justo a mí. Ay, mi amor. Ay, yo, yo, yo. Tranquilíza, te caes. Mirá que me tienes muy celosito. No me hubieras dicho que tienes novia. Ah, es que, nada, a veces tenemos un mes. Ah, un mes. Ajá. Sí. Y también ese día me dejaste con ganas. Te fuiste, me metiste. Es que... Y esperándote en la habitación. Me llegó una llamada y me tuve que ir a verte. Solo por eso. Bueno, no importa. Aprovechemos el momento que tu novia está muy ocupada lavando y... Vamos a hacerlo. Ah, espera, es que... No sé, me da como neve, ¿sabes? Mejor esperemos hasta mañana que ella ya se vaya si ya no tengo que estarme preocupando con nada. Pero esta vez no la vas a salir. Te lo prometo. Palabra de caballero. No me pasaron eso. Es que, es que, es que, es que, es que, es que la, es, es... Sandro, ¿qué está pasando? Nada, amor, que Karelis me estaba agradeciendo porque le dimos pasar aquí a la casa estos días. Sí, es eso. Muchas gracias, Michelle. Sí, claro. ¿Con qué agradeciéndote? Sí, claro, tú sabes. Amor. Bueno, mamá, cuídate mucho si me escribes apenas llegas. Sí, mi amor, te voy a extrañar mucho. Ya, mamá. Cuídate. Vale. Así llegó el momento. Sí, pero, espera. Quiero conversar primero. Ay, no, ya no quiero esperar. Tiene una visión de estar conmigo. Sí, en serio, mamá. Oye, es que, no sé, me daba curiosidad preguntarte ¿por qué tú le haces esto a Alba? ¿Quién es eso? ¿Por qué no vuelve a la cama? Y siempre que se me acerca, me derrapó en la supracencia. Pero contigo es diferente. Así que yo... Entonces, ¿por qué sigues con él? No entiendo. Porque me da todo lo que quiero. Me consiente, me compra todo lo que le pido. Y eso es suficiente para ti. Y lo de la cama lo puedo solucionar como hace contigo. Pero, ¿y no crees tú que mejor sería dejarlo ir así? ¿No estarías jugando con sus sentimientos? Ya te dije que ya tengo dinero. Por eso no lo dejo. Ya, no te damos más tiempo, vamos. ¿Qué creíste? ¿Que no me iba a enterar de todo lo que tú estabas planeando ser? Amor, amor, yo te lo puedo explicar. Mi amor, tu amigo, tu amigo se ha estado propasando conmigo. Sí, mi amor, créeme. ¡No seas una mentirosa! Ya Sandro me contó días atrás lo que tú estabas haciendo. Solo que planeé todo el viaje para ver si era verdad. Y ya me di cuenta que tenía toda la razón. ¿Sabes qué? No te quiero ver nunca más en mi vida. ¡No, amor, yo te amo! ¿Qué te amo? ¿No si en una sí? Aprovechando que ya tienes la maleta hecha, es mejor que te bajes de esta casa. ¡En este momento! ¡Desaparece de mi vista! ¡Todo es tu culpa! ¡Tú ya tranquila! Mía, si usted fue la que vino a provocar a mi hombre. Así que váyase. Lo lamento mucho. Ella está mal si pensaba que yo le iba a dar riendas a este asunto. Yo la verdad es que te amo mucho a ti, mi cielo. Y lo lamento mucho, compadre. Pero a veces no hay mal que por bien no venga. Y las cosas pasan por algo. A esa mujer no le convenía. Yo que le había dado todo. Le compraba todo lo que me pedía. Y así como me paga. De verdad, gracias, gracias. Aparte, eres un buen amigo. Usted sabe que cuentan conmigo las buenas y las malas. ¿Y ya llegaron las personas indicadas, sí o no? Mira, nosotros tenemos un mes, pero somos el amor que siempre habíamos estado esperando. Sí. Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor, en serio. Espero que nunca venga a sufrir este tipo de cosas. No me preocupes. Mucho gusto. Cuídense. Esas no son penas. Gracias, amor, por confiar en mí. Yo jamás te voy a dejar. Gracias, amor. Chao. A veces, el mayor desafío no es encontrar el amor, sino reconocer su valor una vez esté presente en nuestras vidas. Ignorar o subestimar a quien nos ama puede llevarnos a perder algo irreplazable. Este video ha sido guionizado y dramatizado y ninguno de los actores hemos recibido daños ni físicos ni psicológicos. Nosotros no aprobamos la violencia. Al contrario, creamos contenido de calidad para que ustedes reflexionen. Les agradecemos por el apoyo brindado en cada una de nuestras reflexiones. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Yo soy Karelis Lor, los quiero mucho y bendiciones para cada uno de ustedes.